Tiene la palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias, Presidente. Bienvenido, Ministro. Siempre es bueno no perder la costumbre de rendir cuentas. Nosotros somos legisladores y estamos acá, tenemos más de una función. No estamos sólo para legislar, estamos para preguntar, estamos para hacer la rendición de cuentas que nuestra Constitución establece, y no la establece desde el año 1994 cuando se crea la figura que usted ocupa, la establece desde siempre. Es bueno que sepamos que tenemos que hacer nuestro trabajo, no sólo firmando leyes, no sólo debatiendo temas de interés público, también pidiéndoles a ustedes las explicaciones que son necesarias para evitar muchas otras cosas que después son inevitables, como por ejemplo los casos de corrupción. Siempre que rindamos más cuentas podemos evitar terminar haciendo denuncias que se resuelven muchas veces tarde, muchas veces mal, muchas veces de la peor manera. Mi pregunta va a ser muy concreta, son dos nada más, y tiene que ver con si usted o su gobierno o el Presidente Alberto Fernández consideran oportuno, relevante, necesario, que el Presidente y todos los funcionarios que tienen cargos electivos o no electivos, porque eso hoy no lo obliga la Ley de Ética Pública, realice una declaración jurada no sólo de bienes, sino de intereses. Y yo sé que me meto en un tema tal vez espinoso, porque los conflictos de intereses existen en todos los gobiernos, y usted podrá contestarme haciendo un discurso épico que dejará contento a su núcleo duro o a su electorado con casos de conflictos del gobierno anterior. Y mi expectativa no es esa, sino es que nos pongamos de acuerdo con políticas públicas que prevengan, entre otras cosas, delitos, porque los conflictos de intereses, primero, se esclarecen, se tramitan y se resuelven antes de que constituyan ilícitos penales. Entonces yo le pregunto, en los términos de la presentación que hice yo en diciembre de este año, o en los términos del artículo 15 del proyecto del Poder Ejecutivo, número 54 del año pasado, en los términos que quiera, si considera oportuno que el Presidente de la Nación haga esta declaración jurada. ¿Por qué? Por dos razones, y es la que fundan en la presentación que hicimos. El Presidente, en dos oportunidades distintas, y tiene que ver con las preguntas que le hice, sobre todo con una que la Procuración del Tesoro, a mi modo de ver, el doctor Zannini contestó de manera insuficiente, declaró en su momento haber sido abogado de la empresa, no fue claro, por eso la declaración vendría muy bien, Repsol o YPF, que llegó allí de la mano de Hector Kirchner y de las familias Kenassi. Después en otro momento, esto fue en abril de 2012, en marzo creo del año 2018, dijo que asesoraba al grupo Indalo, ahí hubo una confusión, o al menos hay poca claridad sobre a qué empresa, si a la empresa de combustibles o a otra empresa de grupo, que también nos gustaría saber de qué manera lo asesoró, con qué alcance, por eso son interesantes las declaraciones juradas de intereses, tienen que ver con la rendición de cuentas, que evoluciona a lo largo del tiempo. Antes se podía aceptar sólo a los ministros a rendir cuentas si lo votábamos, después apareció la figura que usted ejerce, que tiene que venir una vez por mes, y van evolucionando a este tipo de leyes, de medidas que nosotros lo vemos muy bien. Lo pregunto, seguramente mañana vamos a tener más oportunidad de saber si se está haciendo una ley a medida de un grupo empresario y de dos empresarios en particular, Cristóbal López y Fabián de Sousa, pero queremos saber para preservar la imagen presidencial, si y en qué términos asesoró el Presidente de la Nación a ese grupo empresario. Y para terminar, la última pregunta, ¿cuántas empresas, desde el 10 de diciembre, si quiere, a la fecha, pero puede decirnos cuántas empresas en la historia de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitaron una avenida, cuántas empresas quebradas y sin continuidad solicitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos un avenimiento para ser pasibles de cualquier plan de facilidades de pago? Así que me gustaría, si me pueden contestar esas dos preguntas. Si va a ser el Presidente una declaración jurada, si lo estima oportuno, y cuántas empresas fallidas, sin continuidad, hicieron este reclamo en alguna oportunidad a la FITU. Muchas gracias. Gracias, diputado.